El famoso Big Ben de Londres podría dejar de sonar en cualquier momento. Construido en 1859, el emblemático reloj está tan deteriorado que podría detenerse y sus manecillas caerse si no se actúa de inmediato. Repararlo, según la prensa británica, podría costar la escalofriante cifra de 40 millones de libras. En el clima de austeridad actual y en medio de los recortes que tiene que decidir el Parlamento en otras áreas, será muy controvertido autorizar el elevado coste de esta reparación. Aunque, por otro lado, la Torre Isabel es uno de los símbolos más emblemáticos del Reino Unido. El reloj podría estar parado hasta tres años, según los expertos. La última vez que el Big Ben fue silenciado fue en 1916, para impedir que los dirigibles tepellings alemanes utilizaran el reloj como punto de referencia de navegación durante la Primera Guerra Mundial.